Hoy cumplimos 10 años en el centro universitario y además están todas las reformas que le hicimos de mantenimiento importante, donde el municipio hace una gran inversión para tener un edificio con dignidad, para que los vecinos puedan venir cómodos a hacer sus cursos, a hacer su tarea. Así que bueno, estamos muy contentos y nosotros estamos a favor sobre la descentralización universitaria, sobre los cursos terciarios que lleguen a la mayor cantidad de vecinos posible y hoy tenerlos en el barrio, si les permite que un montón de gente donde no tienen ninguna posibilidad de ir a Capital a estudiar, pueda venir acá y capacitarse y tener el éxito que tiene nuestro centro universitario, que hoy cumplió 10 años. Se aprobó por el municipio en ese momento y después cuando ya estábamos terminando la obra llegan los fundadores de Virreyes, que eso fue muy lindo, muy emocionante, que se sintieron identificados con el mural, diciendo que era la historia de ellos contada en la pared. Fundamental, como uno de los testimonios de los jóvenes, que comentaba que él estaba estudiando en Quilmes y a partir de la apertura de este centro municipal universitario, realmente él pudo capitalizar su tiempo y aprovecharlo. Pero fue muy interesante su experiencia y su testimonio para poder alentar también a que otros jóvenes puedan encontrar las facilidades a partir de esta iniciativa del municipio. Se dio que justo acá se abrieron materias que eran las que yo necesitaba para finalizar, en una de ellas era proyecto final, así que pude tener la suerte de hacer esas materias, cómodo acá, saliendo del trabajo, tener el centro universitario y pudieron terminar acá. El beneficio de estudiar acá es que tengo la posibilidad de estudiar cerca de mi barrio y no tener que irme a Capital, que para mí me queda muy lejos, el transporte, hay muchísimo más tiempo, las cátedras son buenas, los profesores son muy buena gente y para mí es muy lindo estudiar acá. La verdad que me parece que crezca San Fernando, muy bueno, que progrese y que le dé una segunda posibilidad a los jóvenes que tanto necesitan. Fui emotivo al principio y muy lindo en el tema de la musicalización también. Me parece muy buena la idea de la extensión de las carreras que hay. Estamos muy contentos y seguimos fomentando esto porque para la educación, que para nosotros es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades, y no solamente hay que hablarlo, sino hay que invertir mucho y permitir que la gente se capacite.